Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. La República Bolivariana de Venezuela La República Bolivariana de Venezuela El plan estipulado es levantar un avión y atacar puntos claves de instituciones públicas en Caracas. En esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión tucano, artillar un avión tucano y atacar el Palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Los aviones tucanos venezolanos están en este momento en una reparación profunda, mayor. Y todos los aviadores saben que no pueden volar. Así que no eran un tucano venezolano que me iban a atacar. Era un tucano que iban a traer del exterior. Ya hay testimonio sobre esto. Era un tucano que traían de afuera con nuestras siglas. Se quisiera utilizar algún aeropuerto de alguna de las islas hermanas del Caribe Norte venezolano. Aruba, Curazao o cualquiera de esas. Levantar un tucano y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente. Telesur era uno de ellos. El Ministerio de la Defensa, etcétera, etcétera. Dirección General de Inteligencia Militar, Telesur. Encontrado ahorita en las computadoras de estos oficiales. Hoy. Sevin, Plaza Venezuela, Zona Rental. Ministerio de la Defensa. Está del centro de Caracas y tiene. Alcaldía Mayor, Casa Amarilla, Alcaldía Libertador, Jorge Rodríguez. Tribunal Supremo de Justicia. Ministerio de Educación. Seguro Social, Palacio Blanco, Palacio Miraflores. Distrito Ministerio de la Cancillería, Banco Central. Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Interiores. Abrir y cumplir tierra, Fiscalía General de la República. La base aérea Francisco de Miranda era otro de los objetivos. Ustedes hablan sobre una toma de adentro de la instalación. Hay una, o sea, en el programa, la principal era la Carlota. H era Bael y B, que era Sucre. Era en el programa. Y ahí creo que adentro es, si no recuerdo, hablan de la principal, de la Carlota. Hablan de un primer palazo. ¿Un primer palazo? ¿El primer palazo? ¿El primer palazo y salen? Ajá, porque ese es, este, ahí se hablaba, primero el preámbulo, que yo siento, el día, o sea, el día como tal. ¿El día de? Ajá, el día de ahí, y ese día tenía que ser muy contundente. Entonces, palazo, el golpe, para no decir golpe. Nuevamente, aplicaron la estrategia. La grabación de un video simularía ante el mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyaba el terrorismo. El mes pasado, él me contactó, este año pasado, para realizar un video, algo, algo rectilio. Yo, en sí, no sabía qué era, hasta el día de ayer, que después se efectuó, y se efectuó con militares activos y personal civil que fungían como cultos. Este, donde se le dice al señor presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, lo que identifique. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? El capitán Héctor Modera, el cliente... Habla, habla un poco. Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano, que desconozco su nombre. Luis Colenares, y mi persona aquí. Hay dos otros personas que no sé quién es, que fue el transporte de... ¿Y ellos nos manifestaron que se estaba, estaba en un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado se desfrutó. Y son un mes, mes y medio, en Salazar, me miran sus palabras sexuales. Y no recuerdo, el juego continuó. Había dos personas que no sé quiénes son, que son Alparazaga, que son Máximo y Guillermo. No sé si son pseudónimos o si son nombres de Pilar, pero a ver. ¿Quién manifestaban o quiénes conocieron o nombraron a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El capitán Máximo y Guillermo, el capitán Máximo y Guillermo. El capitán Máximo y Guillermo. El capitán Máximo y Guillermo. Por lo tanto, los tres quedan en un momento dado, pero no, no, no. El capitán Máximo y Guillermo. El capitán Máximo y Guillermo. ¿Por qué? ¿Por qué? A través de la justicia. Pues se han solicitado por el caso de los generales que salieron detenidos y que hubo un proyecto tratado. Pues se están golpeando. Este es el primer teniente Luis Lugo Calderón. La voz que ustedes escucharon es la voz de este ciudadano que fue detenido por su participación en el atentado golpista. Y fíjense que él dice ya varias cosas. Cómo fueron contactados, que se debía grabar un video, que fue contactado por el primer teniente Henry Salazar Moncada. ¿Cuál es el número completo? En Río Salazar Moncada. ¿Qué grado que usted? ¿Qué me ha tenido? ¿Cómo tiene? ¿Cómo lo va a estar? ¿Está animado? En el sitio donde se regresa. En la ciudad de la fundación. ¿En la ciudad de la fundación? ¿En la ciudad de la fundación? ¿En la ciudad de la fundación? ¿En la oficina? ¿En la oficina? En la oficina del condominio de ahí, de la persona. ¿El presidente Lugo? ¿Qué es lo que se llama? 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 Antonio Ledesma de asumir el liderazgo de la oposición. ¿Qué es lo que se llama? 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 Un acuerdo nacional para la transición firmado por María Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma era la señal para activar el golpe de estado. ¿Qué es lo que se llama? 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 Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. ¿Qué es lo que se llama? Dirigentes de COPEI respaldaron la publicación de este documento golpista. Mi querido secretario general, ¿cómo está la banda? Yo, presidente, como que usted, muy bien. ¿Usted recibió el mensaje de Berto? Por supuesto. ¿Ahora sí se ha fumado una lumpia? Yo me imagino que es, o sea, es firmar eso y firmar la entrada, pues. No, 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 ya le diría a Roberto que no, que no estaba de acuerdo con eso. Entonces, por el coño, porque uno no puede tener dobles posturas en la vida, o sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar a un golpe de estado abiertamente, todo lo demás, bueno, está bien, te piensas, pues, eso es un camino. O sea, tú no, uno, hay que buscar un mecanismo distinto, digo yo, ¿o no? Sí, hay que buscar un mecanismo, yo lo que siento es que si es un mecanismo de apoyo positivo, como es, resqueamos todos y nos metemos preso a todos, y vainas. Algo échate, promover alguna actividad de calle, alguna vaina, pero... Vamos a pensar de que es el que puede, que puede ser. Sí, ok. Vale, listo, 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 pues, un abrazo. Vamos a anunciarle al país que los miembros, todos y cada uno de los miembros de la Dirección Política Nacional de COPEI, en un acto de rebeldía cívica, en defensa de la libertad y la Constitución, pasamos a suscribir el día de hoy, el documento de la transición presentado al país. Patricia Poleo, conspirador exiliada en el exterior, asegura que el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, se encontraba involucrado. Julio Borges participó en varias reuniones y él sabe que yo tengo evidencias de eso, y el gobierno, no hay forma de que salga, si no es con un pronunciamiento militar, porque quien lleva adelante este tipo de acciones es específicamente Julio Borges. La investigación arroja que también está involucrado Pedro Rafael Mauri Olivares, un taxista apodado El Viejo, quien transportaba a los golpistas. Su nombre completo, por favor. Pedro Rafael Mauri Olivares. ¿Cuándo fue la última vez que usted viajó a Caracho? El día que grabaron el video. ¿A qué parte específicamente de Chalancas fue y a qué? Fui a los altistas, y allí que vi que era el sitio destino de tomar a las personas que tenían que buscar. ¿Quién era la persona que tenía yucado? Uno lo conocí fue con el remoquete de azul. ¿Y de dónde? El otro, nunca supe cómo se llamaba. ¿Qué participación tuvo en el video la persona que fue a buscar al IFA? Fue la persona que habló en el video. ¿Cuántas personas había en el video, aparte de usted? Siete personas. ¿Qué intención tenía en el video? De reunir a la población civil para ver cómo logramos estar grande a conquistar. ¿Quién tiene el video? El video se lo llevó a azul. ¿Quién lo contrató? Este, recibió un mensaje de la persona que se hace identificar como Codace. ¿Quién se hace identificar como Codace? Un hombre de la Fuerza Armada, en este caso de la aviación, que es un general. ¿Cómo se llama? Eduardo Váez Torreardo. ¿Qué otro de los remoquete usa el general Eduardo Váez Torreardo? Máximo. Máximo. Máximo Codace. Codace en el delante de la ruta. Maestro Real participó en el golpe frustrado del año 2002. Anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima. Muy buenas noches, distinguido pueblo venezolano. El cuerpo de generales de la aviación, el personal de oficiales, suboficiales, tropa profesional, alistada y personal civil de la Fuerza Aérea Venezolana, repudia y lamenta la muerte de los nobles venezolanos, el derramamiento del sangre ocurrido en el día de hoy. Por lo tanto, de manera seria y responsable. Queremos sentar nuestra posición ante la opinión pública, nacional e internacional. Soy el general Eduardo Váez Torreardo, nombrado coordinador internacional de la Junta Patriotica. Pese a estas acciones, la derecha fascista nuevamente fue derrotada. Las pistas nos están conduciendo a autores intelectuales vinculados a la política de la ultraderecha. Yo he dicho, si esos son los testimonios, si esas son las pruebas, aquí va a ir preso quien tenga que ir preso para defender la paz del país. El gran imperialismo, se den cuenta que el presidente Nicolás Maduro no está solo. Aquí está su pueblo que está arrepiado con esto. Y le digo, vayan a dedicarle tiempo allá a los pobres de Estados Unidos. No se venda con Venezuela porque el pueblo está dispuesto a todo. La derecha, el imperialismo, en todos sus espacios, en todas sus manifestaciones, va a seguir siendo derrotado como fue derrotado el 27 de febrero del 89, como fue derrotado cuando el comandante Chávez junto con Néstor Kirchner derrotaron el Alca y lo entraron en Mar del Plata. Fue derrotado el 13 de abril en Venezuela cuando intentaron un golpe con el comandante Chávez. Y esta vez, como derrotamos la Guarimba el año pasado, lo seguiremos derrotando en los caminos y en las estrategias que se nos presenten. Es estar en nuestro corazón y el pueblo venezolano jamás dejará que el imperialismo yanqui tome nuevamente en nuestro país. Decidimos ser un pueblo libre porque bastantes cojones hay aquí, carajo. Somos la juventud chavista, somos la tía sobrada revolucionaria y no dejaremos más nunca que el yanqui vuelva a tomar a Venezuela. El petróleo y la riqueza son de los venezolanos, más nunca volverán. Somos libres, somos independientes. Somos independientes. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.